Lamentablemente, en esta semana César Ricaurte, director de Fundamedios, manifestó ante los medios de comunicación que está recibiendo amenazas de ataque y muerte a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. En este primer correo electrónico lo que nos decía es que debíamos atenernos a las consecuencias por habernos convertido en, entre comillas, en actores políticos. Ante esto, el Ministerio del Interior decidió proporcionarle seguridad policial las 24 horas del día, mientras se realizan las investigaciones respectivas, incluso sin que antes haya presentado la denuncia ante la Fiscalía. Le ha pedido a la Policía Nacional para que realice un estudio de riesgo en la situación del señor Ricaurte. Entendemos que el señor Ricaurte no ha presentado ninguna denuncia en la Fiscalía hasta el momento en que nosotros llegamos a conocer este tema y a pedir a la policía que realice este estudio. Por lo tanto, sin necesidad de pedido alguno, como es obligación del Ministerio del Interior, hemos acudido a darle el resguardo que se requiera a efectos de que no exista ningún tipo de situación en contra de su vida o su integridad personal. Esto como parte de un derecho del cual gozan todos los ciudadanos en caso de riesgo y en el que necesiten ayuda de la Policía Nacional. Cualquier persona que sienta amenazada su seguridad tiene que hacer la denuncia al Ministerio del Interior porque eso dice el reglamento. El Ministerio del Interior avala este pedido a través del órgano regular respectivo al Comando General, al Comando General, a la Dirección de Inteligencia y nosotros hacemos los acercamientos con aquellos que ven vulnerada su seguridad o amenazada su seguridad. Las autoridades policiales informaron que los resultados de la investigación se conocerán en los próximos días. Sin embargo, ¿cuál fuese el resultado? Rick Cauten mantendrá la protección hasta que disminuya el nivel de riesgo al que dice estar sometido. Es un ser humano más. Es un ser humano más.